Bueno, lo dejo ahí y mañana más. Una noche duermo en un hotel de cinco estrellas y luego duermo al raso en un hotel con millones de... Estaba tancat, tieta, en aquel moment del CREC. Entre 20 años y 300.000 euros al contado. Y además si entras en cuponespecial.es... Ella opta per la generositat de dir, escolta, no et vull amargar la vida, no vull... La ley debe velar para que estas oportunidades se garanticen y ese acceso al derecho se pueda cumplir. Y por eso debería haber una ley que tome en cuenta la situación de estos ciudadanos. Porque probablemente desde la condición en la que se encuentran no pueden estar en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. Para mí eso sería la parte de fuente... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Probar, pedir una... ¡Alguno! ¡Tú, tú, 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 tú! Y las aras ellas van preparan, perdón. Resinanciar o cancelar tus deudas. Abogadosyfinancieros.com Segundo AREA Losody ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.